¡Suscríbete! Bueno, bienvenidos al segundo bloque Y este es un bloque espectacular ¿Por qué? Porque cocinamos y nos informamos La primera vez que en la cocina del Finde Vamos a cocinar e informarnos El único bloque en los 184 programas Serio de toda nuestra historia Así que, María Teresa El gran cocinera de brownie Nos va a mostrar cómo se hace El brownie con helado es lo más Les adelanto ¿De qué cruzo antes de comenzar? ¿Por qué vení de rojo y azul entonces, María Teresa? Mira tu delantal rojo y azul Es que soy pluralista Tengo muchos amigos de vista Así que en honor a mis amigos En el día de la amistad Claro, exactamente Bueno, quiero comentarles que Lo primero que tenemos que hacer es deshacer El chocolate Y tenemos dos técnicas Una de ellas es aquí en Baño María Que lleva un poco más de tiempo Y la otra opción, si ustedes están apurados Que viven a mil por hora Como yo, por ejemplo Sí En el microondas Totalmente Durante 30 segundos Digamos que Esperamos que se derrita De a poquito, ¿no? De a poquito, claro 30 segundos La primera etapa Sí Revisamos Luego Otros 30 segundos más Segundos más Hasta que se deshaga por completo el chocolate Pero hoy Como tenemos un poco más de tiempo Domingo Entonces utilizamos esta técnica Que es del Baño María Y no tiene que tocar el bol el agua Esa es una técnica fantástica Así que ya Voy a colocar el chocolate aquí Para que se deshaga por completo Aquí tienes manteca, ¿no? Me imagino Sí, claro, claro, claro Previamente coloqué aquí la manteca De tal forma que ya se vaya derritiendo Y de hecho ya lo hemos conseguido Y ahora El chocolate Revolviendo por completo Aquí con La espátula Sí De tal forma que ¿Cómo se llama esto en realidad? La miserable La miserable Sí, porque no deja nada Ah, claro, porque la espátula es de De madera, ¿verdad? De plástico Pero esa se le dice así en la cocina Porque Arrebañas todo No deja nada Sí Me encanta En serio, me acuerdo de cuando Era chica y jugaba con el chocolate No, esto te divierte también O sea que aquí Bueno, Teresa, una pregunta rápida Yo podría ser el que pregunte Todo lo que mucha gente quiere saber Y no se anima a preguntarte Claro, por supuesto AM se escucha en tu casa Después de estar todo el día informándote ¿He escuchado otra vez a AM o no? En el auto escucho a AM En mi casa escucho a AM Porque tengo que estar informada Permanentemente Aparte a mí la AM me encanta Me fascina Porque comencé a ser periodista en AM ¿Y los 23 años en un mismo canal? En un mismo medio 23 años en Telefuturo Sí, porque antes había trabajado ya En Radio Primero de Marzo Tres años y seis meses En Cardinal y Canal 13 También tres años y seis meses Luego Paseo a Telefuturo 23 años Qué vago Sí, sí, sí Exacto Ya tengo mis años Sí, pronto, rápido Exacto Sí, realmente Como ya les dije Al comienzo Bueno, es un privilegio para mí Compartir con ustedes hoy Así como toda mi vida Fue privilegiada Haciendo lo que me gusta Que es el periodismo O sea, creo que eso es de destacarse Y es una gran bendición para mí Poder hacer lo que me gusta Qué bueno Sí Y por eso es que no Como siempre estoy trabajando Como periodista Como abogada Entonces no tengo tanto tiempo Para cocinar Y entonces Esto me viene al pelo Porque rápidamente puedo Preparar el postre que me gusta Qué bueno Genial, sí, sí Genial, espectacular Y luego el siguiente Ya está Mira, me puedes controlar Claro Por favor Aquí El maestro De maestro Y a vos De lujo De lujo Es espectacular Y me puedes ayudar también Por favor No, no, no Quiero que me batas los huevos Por favor Por eso me ha llamado ¿Los huevos con qué telerva tú? Con el azúcar Con el azúcar Sí, porfa Porfa Gracias Con el azúcar Y vos también me puedes ayudar En algo Sí Yo te iba a preguntar No voy a estar supervisando todo Yo te iba a preguntar No, no Él te pregunta Te cuento una cosa María Teresa Pero si es que no le vas a informar a nadie A ver, a ver No le vas a informar a nadie No, no, no Yo mantengo mi fuente de información En secreto Bueno, bueno Yo muy pocas cosas sé hacer en dulce Ah, no me digas Sí ¿En serio? Sí Que nadie se entere nomás, por favor No, no Tapa los oídos No Tengo 30 o 40 postres de historia Que vienen de mi casa y demás Y de repente hay algo que me gusta demasiado Y bueno Me interiorizo en eso Y hago, ¿verdad? Pero si es que así vos me decís Para que te haga una ¿Qué te puedo decir? Una súper torta Los puntos y demás Esa Esos batidos No No A mí dame cualquier cosa que se te ocurra Salada En el mundo entero Con cualquier pescado Carne Verdura Todo No, yo sé Pero Tu fama te precede No Pero Sabes que La parte de dulce La vamos a mirar a José Me encanta Mi ayudante hoy Bueno, esto ya está José, ¿puedes supervisar por favor esto? Sí, lo podemos sacar ¿Ya? Ok, perfecto Gracias Exacto Y ahora Hay que mezclar Ahora si quieres echarse aquí Claro, exacto Sin que te quemes El chocolate Ahí está el chocolate Mira que lindo te salió Sí, genial Es que yo soy experta en esto Toda una profesional Maña Teresa Por supuesto Claro ¿Viste por qué te lo hicieron la miserable? Sí No dejan nada Me encanta Bueno, alguna gotita se queda, ¿no? Sí Y ahí si quieres tu cacao con harina Exacto Le echo Exacto Ahí está Sí Genial Espectacular Muy bien Y a mí realmente el brownie me gusta con crema americana Sí Es lo más rico Sí, totalmente Exacto Y para mí el brownie siempre tiene que ser caliente Porque hay gente que también de repente te ofrece brownie frío Pero dale con la cucharita Sí, porfa Gracias Sí Pero a mí me gusta caliente Porque aparte el helado le da un sabor diferente cuando es caliente Sí Sí, genial Puede ser frío o caliente Sí, pero no importa Frío o caliente No, el brownie es el salado De hecho Lo único que tenemos que saber, María Teresa, ¿sabes qué? Que tenemos que trabajar con los productos Mickey Porque con el frío y con el calor Con cualquier temperatura del universo Podemos tener los mejores ingredientes para la sopa calentita Para el boriborí Para el infantil de mate dulce Todo el amargo, el melludo, las chipitas bien crocantes Todo eso por supuesto acompañado del tradicional cocido Con su auténtico sabor Ese de la hierba quemada Ahí con el carbón Después pasado por el colador y demás Disfruta de todas las familias de productos que ofrece Mickey Para esta estación Mickey con más de 50 años Trabajando para que lleguen a tu mesa productos de calidad Mickey con la obligación de ser buenos Muy bien acá, José Bueno, ahí que hemos bajado ya la temperatura del chocolate Muchas gracias Con lo seco Mezclamos el huevo El huevo que está con la sopa Porque si le echamos con el chocolate caliente El huevo cuaja Claro, por supuesto Sí, sí, sí Es obvio, ¿verdad María Teresa? Ya le dejé que termine Bueno, te lo voy a batir Pues me ha dicho, te ayude a batir Bueno, y aparte también le recuerdo Mientras le vemos a María Teresa y a José Trabajando con ese brownie Yo les recuerdo que en las redes sociales En la Cocina del Fin de PI Ustedes pueden consultar todas y cada una de las recetas Que hicimos en esta historia de la Cocina del Fin En los 184 programas Incluyendo por supuesto este La Cocina del Fin de PI Facebook, Youtube, Instagram y Twitter Y les recuerdo de vuelta Que mañana entregamos unos lindos premios De nuestros oficiantes Por el Día de la Amistad Así que tenés que estar anotarte ahí Para recibir los premios Comentando algo para tu amigo Arrobándole a él A otro amigo A otro amigo A ese amigo que te mandaste una Y querés recuperarlo Pero tenés que seguirnos a nosotros Aquí en la Cocina del Fin de Y ya te anotás Espectacular el premio Así que no te olvides Hoy último día para participar La oportunidad ideal Bueno, los ingredientes del brownie También en las redes sociales Así mismo Bueno, y lo último que se agrega Es la esencia de vainilla Ah, pensé que era un cafecito ¿También? También Bueno, en realidad puedes acompañar El brownie con café Todo lo que quieras puedes hacer Con lazo Sí Muy bien Bueno, ahí está Sí, sí Me encanta tenerle a un ayudante ¿Tu molde? Este nivel Sí Bueno, mi molde Está aquí Por supuesto ya Enmantecado Y con cacao Obvio Ahí está Por supuesto Te lo he hecho Por favor Gracias Bueno, Teresa Aparte de vos ¿Quién cocinan en tu casa? Bueno, cuando yo vivía con mi mamá Cocinaba ella Ah, sí Y ahora Mi hijo cocina ¿Cuándo los dos? ¿El médico o el abogado? Los dos Los dos saben cocinar Sí, sí, sí Exactamente Bueno, ahí tienes Ya no te trabajo más, ¿eh? Muchas gracias Hasta ahí Yo creo que le tengo que pagar a él su Hasta allá llega mi salario Genial Bueno, ¿ahora dónde iría ahora? Espectacular Al horno Al horno ¿Temperatura? ¿Tiempo? Sí ¿180 más o menos? Claro que sí Con temperatura y con tiempo ¿Verdad, María Teresa? Por supuesto Todo hay que cumplir estrictamente Y bueno Y como la televisión es magia Después de 25 minutos a 180 Ahí está la hermosura ¡Zam! Sí ¡Sorpresa! Mirad lo profesional que es Ni se quema No, espectacular Sí Sí Yo creo que esto está ya Para Tu cuchillo Puede ser que es un trocito del centro Lo más lindo Claro Tu platito ¿Vos querés que quede el centro? De donde quieras Mejor de aquí Bueno Sí, aquí ¿Cómo voy? Claro Sacarle para este lado así ¿Vos decís? Bien cuadradito, sí Bueno Ahí Ahí está Ahí Sí, una sabrosura Muy bien Bueno Y entonces con esto Ahí Ahí Exacto Poner dos o tres pedacitos Lo voy a poner Pues sí Yo te diría Ahí Corta otro ¿Está bien ahí? Sí Pero, pero Ese es muy chico Ese es feo Sacamos otro acá Entonces, ¿cuál? ¿Acá? Sí, sacamos otro Igualito, mismo tamaño Y ponemos tres pedacitos ahí Para que el helado tenga Con qué divertirse Y yo mientras vos haces eso Sí Yo te libero Y les voy a recordar a la gente Lo que hay en Alex En una de esas 80 sucursales Que están distribuidas por todo el país Ahí podés encontrar De todo para la cocina Y para tu casa Y acordate que Ya se acerca el día del niño Y ahí tenemos bicicletas Espectaculares Que podés ir Mirarlas Probarlas Podés llevarlas al niño Para que elija cuál de los colores Y también querés darte un regalito para vos Tener bicicletas Con todos los diseños para grandes Y chicos Aparte de heladeras Hornos, microondas Placas Y mucho más para equipar tu hogar Alex Porque mereces lo mejor Así que ya sabes Mira ahí vamos a hacer Un hoyito ahí Sí Para que se nos quede el helado Genial Y aprovecho tu agua caliente Ajá Opa Ah, está para servir Toma Está blandito Sí, me encanta Esto es granizado Sí Ahí Muy bien María Teresa Claro Ahí está Ahora pásale por tu agua caliente Para que te salga luego mejor la bola Tu boxera ¿Acá? Ahí, sí Ah, esa es una técnica que no Claro, ahora te harás que bien Te va a salir el siguiente Sí Ahí Sí Espectacular Sensacional Muy bien Ahí está Pero qué pinta ¡Tam! Bravo Felicidades a mí Sí Claro que sí Me voy a tener Espectacular Espectacular la cocina Así que Es una opción Ideal Para un fin de semana Después de estar festejando mucho el Día de la Amistad ¿O no? Claro, claro Y aparte Para celebrar la vida Y la alegría de los chicos que ya volvieron a clases Sí Y para nosotros también que ya Se fueron por suerte a las clases de vuelta ¿Verdad? María Teresa ¿Por qué no nos vendés ese plato para toda esta audiencia que está mirando? Ven Claro Por supuesto Brownie con helado La mejor opción Para un postre De día domingo Genial Espectacular Bueno Muy bien El brownie de la amistad El brownie de la amistad Muy bien Bravo Espectacular Y después de este brownie de la amistad Nos vamos a una brevísima pausa Y venimos al tercer y último bloque De este programa número 174 Con una tapa rellena Muy buena Con una muy buena opción Así que no te pierdas Recarga el telere Y nos vemos enseguida She moves like she don't care Smooth as silk Cool as air Ooh It makes you wanna cry She doesn't know your name And your heart beats She doesn't know your name 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 She doesn't know your name